Atentos a los títulos de Talgo en el corto plazo, porque en principio todo hace pensar que podríamos seguir a un rebote importante dentro de lo que es la fase correctiva de las últimas semanas. De hecho, lo que tenemos delante es una clara directriz alcista perforada que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde 2016, así como un doble techo que se confirmó una vez el precio ha perforado la zona de soporte de los 455, 460. En principio no descartamos un rebote de cara a los próximos días de semanas que le acerque a esta zona de control, la zona de los 4,50, 4,60 euros que es donde tenemos ahora la zona de resistencia y lo normal es que desde ahí el precio vuelva a coger de alguna manera carrerilla a la baja con rumbo hacia la importante zona de soporte que presenta los mínimos históricos que marcó en 2016, concretamente en la zona de los 3,30 euros aproximadamente.